PSI y PNV han vuelto a unir sus votos, esta vez para tumbar las 440 alegaciones presentadas a la necesaria modificación urbanística que permite construir el Palacio de Congresos en Euskal Zendía y la estación de autobuses en Arriaga. Ni siquiera se han rechazado una a una. Un documento técnico ha sido suficiente para rechazar de un plumazo las 440 alegaciones, una decisión que ha sido reprobada por el resto de portavoces de la oposición. Esto es un ejemplo de escuchar a la ciudadanía, 440 alegaciones desestimadas en un proceso de participación ciudadana que no es tal o que al menos resulta muy raquítico. Con una frialdad realmente preocupante, esos procesos participativos tan peculiares de los que se ha dotado el Gobierno han conseguido convencer a muy poca gente de la bonanza de este proyecto. Me parece que el documento es un documento sólido, técnicamente impecable y no podemos dar la razón a los alegantes cuando se alegan cosas como que incumplimos la ley, como que incumplimos el plan general, como que no respetamos el plan parcial. El debate ha vuelto a poner sobre la mesa la provisionalidad de la nueva estación de autobuses y también se ha puesto en cuestión si se garantiza su intermodalidad. Que le están haciendo por partes, luego con poner el pasillo de modelo acordeón, modelo acordeón me refiero, o más grande o más pequeño, en función de donde vaya, la estación de ferrocarriles vale. Se sabe perfectamente por dónde va a venir el soterramiento del ferrocarril. Lo que no se sabe, efectivamente, es dónde va a estar el vestíbulo. El dictamen deberá ser ahora ratificado por el Pleno Municipal.